La Asociación del Patrimonio Cultural de Santa Ana felicita a Daniela Joana Maza, de 11 años de edad, quien fue ganadora del concurso llamado Cartel por la Paz a nivel nacional, quien ganó el primer lugar. La Asociación del Patrimonio Cultural de Santa Ana, en su proyecto Centro de Artes de Occidente, felicita a la niña Daniela Joana Portillo Maza, que fue ganadora del primer lugar en el concurso del Cartel por la Paz, auspiciado por el Club de Leones a nivel internacional. En esa oportunidad, Daniela ganó el primer lugar con el lema llamado Nuestro Mundo, Nuestro Futuro. Este cartel realizado por la joven será evaluado a nivel centroamericano, y de ser finalista, concursará a nivel mundial. Y de ser finalista de esa evaluación a nivel centroamericano, va para Estados Unidos a concursar a nivel mundial, en el cual en febrero de 2014 se hará la premiación del Cartel por la Paz 2013-2014. En febrero del próximo año se hará la premiación por la Paz 2013-2014. Las reglas para participar en este concurso es que los niños tengan entre 10 a 13 años de edad, y por supuesto, el arte de la pintura. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaseni Ramos, ATV Noticias.